Hoy vamos a hacer un video para todos esos inversores que solamente se dedican a invertir nacionalmente, es decir, acá en Argentina. Así que, si sos de esos, quedate a ver este video. Antes que nada, me parece muy importante recalcar lo siguiente. No te recomiendo que te quedes solamente invirtiendo en Argentina. Es decir, no te estoy diciendo no inviertas en Argentina, sino que te digo, simplemente, aprende también a diversificar, conocer los otros mercados, porque recordemos que los mercados funcionan por ley de oferta y demanda siempre y siempre van a funcionar de la siguiente manera. Entonces, es muy importante que sepas que cuando el mercado se va a las criptos, podés moverte al menos con una parte de tu patrimonio a las criptos. Cuando se va al mercado estadounidense, te vas para allá, al mercado chino. Es decir, no siempre vas a seguir la tendencia, pero sí podés hacerlo a veces o al menos con una parte del patrimonio. Como para esta manera no quedarte completamente fuera del lugar en donde están las ganancias. Habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a ver entonces cómo se compondría una cartera con activos nacionales. Vamos a empezar en este momento. Primero que nada, vamos con los fondos comunes de inversión. ¿Por qué con los fondos comunes de inversión? Básicamente porque es una inversión sencilla, es una inversión que a la mayoría le gusta y es una inversión que a mí no me gusta para nada y que no la haría y que no se la recomendaría a nadie, pero no soy yo el que elige acá, a que eligen ustedes. Y si los eligen, entonces acá tienen los fondos que a mí más me gustan. Importante recalcar, nada de lo que voy a decir acá es recomendación. Nada. Muchas veces me dicen, Ariel, pero no te laves las manos de esa manera, no hace falta. No, no es que haga falta o que no haga falta o que me laves las manos o que no me lavas las manos. El hecho es que es tu dinero y el riesgo es tuyo. Entonces el que lo tiene que analizar sos vos. Yo te digo lo que me gusta a mí, después cada uno elige lo que le sirve a cada uno. Bien, vamos con el primero que es Mega Inver Renta Fija Dólares. Este fondo común de inversión me gusta básicamente porque cumple con lo que yo busco de un fondo común de inversiones, que es que sea conservador, si estamos hablando de un fondo en dólares obviamente, y este, como les digo, cumple con ese requisito. Invierte en bonos de Latinoamérica, así que es bastante conservador. Un rendimiento aproximadamente del 8% anual es el que tiene, lo cual está bastante bien. Así que quienes sean conservadores, no tengan tiempo para dedicarle a la bolsa y quieran diversificar su patrimonio de esta manera, podrían hacerlo a través de este fondo. Segundo fondo, quizás un poquitito más agresivo, esperando un retorno un poco más grande, es Galileo Event Dreamer. Este fondo básicamente invierte también en bonos de Latinoamérica, pero esta vez no son bonos solamente nacionales, sino que invierte en bonos de empresas, es decir, en lo que nosotros conocemos como obligaciones negociables. Así que quienes quieran ir un poquitito más agresivos y esperar un retimiento un poquitito más grande, podrían elegir este fondo. Ahora, fondos comunes de inversión en pesos, ninguno. No me gusta ninguno, pero vamos a explicar el por qué, porque tenés que saberlo. O sea, en realidad no me gusta ningún fondo común de inversión, ni en dólares tampoco, pero de los que son en dólares, al menos sé que con algunos se puede llegar a obtener algún tipo de ganancia o eso espero. En cambio, en pesos, ninguno. Pero como te digo, es importante entender el por qué. Básicamente, los de renta fija no me hacen sentido. O sea, renta fija argentina en pesos, perdemos contra la inflación, no me gusta. Y por otro lado, tenemos los fondos de inversión en pesos que invierten en renta variable. Ahora, invertir en renta variable en un mercado que esté en tendencia bajista, en un país con hiperinflación, no me termina de llamar la atención. Así que también lo vamos a descartar. Por otro lado, tenemos los CDRs. Y acá es donde vos te podés armar un portafolio completo. ¿Por qué? Porque en CDRs podés invertir en más conservadores, más agresivos, empresas mineras. Tenés un montón de cosas. A modo resumido, yo te diría que sos un inversor conservador. Inviertas en lo que serían empresas bonos. Si no sabés lo que es una empresa bono, lo tenés ahí donde está apuntando esa flechita. Quizás un inversor un poco más moderado invertiría, como las mencioné ya, en empresas mineras, como podría ser Yamana Gold o Barry Gold, este tipo de empresas que quizás siguen al oro, tienen una tendencia un poquito más fuerte que las empresas que simplemente lateralizan, como la mayoría de las empresas bonos. Y además de esto, podemos llegar a, obviamente, al ser UCDR, seguir la condición del dólar. Así que estaríamos bastante conservadores. Ni muy agresivos, ni muy conservadores. Y finalmente quedan las empresas que son, obviamente, las más agresivas de todas, para los inversores más agresivos, que en este caso serían como Microsoft, Apple, Tesla, este tipo de empresas de crecimiento, que nos pueden dar ganancias exponenciales y pérdidas también muy, pero muy grandes. Así que simplemente acá adaptabos la cartera a tu perfil. Quizás elijas algunas más conservadoras, otras más agresivas. Podés ser un perfil muy conservador y elegir empresas muy conservadoras, pero también alguna agresiva y tener un pequeño porcentaje en tu portafolio. Entonces seguirías siendo muy conservador, pero tendrías un poco de riesgo dentro del mismo. Si fuera a invertir en acciones locales, elegiría posiblemente las que tienen ADR para que, por lo menos, sigan la cotización del dólar. Y si fuera conservador, ni siquiera las elegiría. En mi caso soy moderadamente agresivo, así que sí podría llegar a elegir alguna que otra, pero particularmente le dedicaría muchísimo, muchísimo análisis a las empresas nacionales porque estamos en tendencia bajista. Así que mucho ojo con eso. Lo que son opciones y bonos, solamente iría para quienes sepan invertir en ellos, quienes sepan lo que es el valor técnico, la paridad, una estrategia, del cono comprado, en las opciones, por ejemplo. O sea, ahí fui mezclando cosas de bonos y opciones, pero no importa. O sea, si no sabes mucho sobre bonos y u opciones, entonces no te diría que inviertas en ellas porque corres mucho riesgo. Y finalmente nos quedan las obligaciones negociables. Acá voy a nombrar tres que me gustan a mí, así que vamos con ellas. Y-P-C-U-O, que es de IPF. Y-R-C-9-O, que es de IRSA. Y finalmente C-S-D-O-O, que es de Cresud. Bien, inversores, ya nombramos todos los instrumentos. Ahora lo que queda es que armes tu portafolio. Y me gustaría mucho, muy importante esto, que me dejes en los comentarios cuáles crees vos que serían los mejores para tu perfil. Y me dejes tu perfil. Y yo, si querés, te digo qué me parece. Simplemente opinión, ya sabemos que no es recomendación de nada. Desde ya, acordate que si te sirvió este video, suscríbete y activa la campanita, así cada vez que subimos un video te llega una notificación. Y también, muy importante, ver nuestro curso de análisis técnico gratuito para que así sepas vos mismo analizar las acciones y criptomonedas o el activo que vos quieras en el que vayas a invertir. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!